Hola, soy Guerrero López y este es un mensaje en nombre del Jefe del Departamento de Bomberos de la Ciudad de Santa Rosa. Hoy les proporcionaré una actualización sobre cómo nuestros, su Departamento de Bomberos de la Ciudad de Santa Rosa, estamos evitando la propagación del coronavirus en la comunidad y dentro de nuestro departamento. Durante semanas, hemos proactivamente practicado medidas para mantener a nuestro personal seguro y lo más saludable posible. Ahora hemos establecido protocolos aún más estritos para evitar la propagación. A partir del 4 de abril, el personal solo puede trabajar en la misma estación por cada turno. No hay movimiento entre las estaciones para llenar vacancias como ha sido antes. A todo el personal en cada estación de bomberos se le toma la temperatura dos veces al día, una vez a las 8 de la mañana y otra vez a las 8 de la tarde. Las superficies de alto contacto se desinfectan tres veces al día y justo antes de iniciar cada turno la estación de bomberos se desinfecta. El personal escalona las actividades y mantiene una distancia de seis pies cuando es posible. Los empleados de administración y los directores generales trabajan principalmente de forma remota y solo tienen un miembro en la oficina a la vez. El equipo de prevención de incendios se ha dividido en dos turnos para limitar la cantidad de personal en el mismo ambiente de trabajo al mismo tiempo. Y cuando nuestros empleados estén fuera en la comunidad, usarán coberturas faciales y el personal usará máscaras N95 en todas las llamadas de servicios médicos, no solo llamadas relacionadas a la gripa. Dicho esto, tenemos algunas actualizaciones de los empleados en relación con COVID-19, incluyendo el número de empleados en cuarentena, los resultados de las pruebas de COVID-19 y otras actualizaciones. Debido a que esta información cambia con frecuencia, se mantendrá actualizada en el sitio de la ciudad en SRCity.org diagonal COVID-19 Fire Update. Quedarse en casa es lo más importante que puede hacer en este momento, no solo para protegerse a sí mismo y a sus seres queridos, sino también para proteger a los socorristas. Juntos podemos aplanar la curva y evitar la propagación. Gracias.